Música La vida de un simple portal Música ¿Cómo están? Estamos aquí en otro video Este, el día de hoy vamos a grabar aquí en una casa abandonada Que ya tiene mucho tiempo abandonada Esta casa yo entré cuando estaba más chavo Cuando era como una especie como de antrobar, algo así Y pues, con la novedad que me encuentro, que estoy llegando Y hay una persona ahí en la fachada, abajo en el suelo, tirada Está durmiendo, no sé si sea No sé si está borracho, si está drogadicto Quién sabe qué pedo Pero ahorita me voy a meter y vamos a ver qué pasa Música 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 A ver si está pangoso aquí Nos estamos acercando a lo que es la casa Aquí lo que escuchan es el ruido del mar Estamos atrás de la casa Esta casa abandonada queda atrás Atrás de lo que es este, pues literalmente el mar Estamos aquí Aquí donde yo estoy señalando con mi mano Pues es el mar Ahorita a ver si con otra lámpara les puedo mostrar para que ustedes vean No sé si logran apreciar bien Pero ahí se ven lo que son las Las olas del mar Pues Vamos a ver si puedo entrar ahorita Amigos, en este momento ya estoy aquí En lo que es la parte trasera de la casa Estoy aquí agachado porque A los lados de la casa Hay unos edificios de unos departamentos muy altos Puede estar gente ahí Hay balcones Y hay cuartos Y hay ventanas Entonces nos pueden ver y pueden hablarle a la policía Entonces ahorita vamos a entrar a ver qué onda Bueno amigos, ya estamos aquí adentro de la casa La verdad es que tiene un patio enorme Tiene un patio trasero enorme Aquí estoy en una especie como de Como de bondera, como de una barra Entonces Aquí lo que estoy apuntando Ahí creo que es un baño Porque Puede medir feo Nos vamos a acercar Ahí como podrán ver Pues Escremento Un chingo de basura Un catálogo ahí de jaleado por la banca Pues ahí es donde Les digo que Está muy grande el cuarto Bueno, el patio trasero de este De esta propiedad Está enorme Está gigantesco Casi, casi se puede jugar una Cascadita de fútbol Miren, por allá es donde yo subí Y pues Todo esto es Creo que la lámpara está fallando Déjenme checar Bueno amigos Ya estoy aquí un poquito adentro De lo que es la casa La verdad la casa está muy Pero muy pequeña Se ve que esta Pues construcción Más que nada Fue como para hacer un negocio Lo que yo les dije al principio Que es como Como un bar Acá atrás Lo que está Todo eso Este cuarto trasero Estaba lleno de mesas Pues ahí venía la gente Se sentaba a tomar bebidas Que ponían música Y todo eso Y pues Aquí está uno de los cuartos Es como un garaje No puedo alumbrar mucho Para afuera Porque pues Hay gente afuera Me pueden ver Y ahorita Vamos a seguir grabando Un poquito Bueno pues Ya estamos aquí Adentro de lo que es La Pues ahora sí que La construcción Lo que es La casa O La estructura Como podrán ver Pues Así es como está Esta construcción Ya está afuera Lo que es el patio Pues sí se ve Que viene gente Aquí a Como que a comer A dormir A pasar el rato Aquí Vamos a ver Si Y logro grabar Un poquito Para acá Tengo que tener cuidado Amigo Porque afuera Hay gente Pasa gente Aparte de afuera En el En la banqueta Hay un Un vato ahí tirado No sé qué está haciendo ahí Está dormido Está drogando Pero ahí se ve Una lata de atún Se ve como Una colchita Unas bebidas Pues Claramente se ve Que viene gente Aquí a A pasar la noche Un dato Un dato adicional Es que En esta casa Morió una persona Hace poco Salieron las noticias De aquí De Lo que es Veracruz Y pues Ahorita vamos a subir Esas escaleras Que están ahí Hay mucho grafite Aquí Parece que en el cuarto En los cuartos de arriba Es donde se mató La persona Creo que se colgó Se suicidó Entonces Vamos a ir A ver Qué Qué Sucede Allá A ver Miren Ahí se ve La persona Una que está Como que Vamos que no se ve Vamos a subir El cuarto Amigo Hacia los cuartos De ahí arriba A ver qué Logramos ver Como se podrán dar cuenta Estoy yo solo Ahorita Pues grabando Yo me metí solo Precisamente en esta casa Hace unos Como un mes O dos Vino Gerard A grabar A transmitir en vivo Y pues Yo ya tenía tiempo Que me quería meter A este lugar Y pues Estoy aquí Y pues Lo que no me gusta La mitad Es que Huele mucha tierra Cuando estamos A la orilla del mar Huele mucha tierra Y precisamente Aquí es donde Se mató La persona Precisamente Donde está Ese mecate Que está aquí Ahí es donde Se murió La persona Porque se estaba Moviendo Y pues Aquí es donde Se murió La persona Como podrán ver También Es lo que son Zapatos Aquí viene Gente a quedarse En ese cuarto Es donde Se murió La persona Hasta que Se quitó La vida Pues Ahí hay Lo que es Es una Porcha Tengo que tener cuidado Por si hay un vato Por aquí Escondido No me vaya a salir Así De la nada Estamos aquí Adentro Amigos Estamos explorando Aquí nosotros Solos Pues Parece ser Que no hay Nadie De lo que es El cuarto De los cuatro Que están aquí Arriba Como podrán ver Pues Hay mucho Graffiti Hay mucho Graffiti Por acá Y pues Así es como se ve El lugar Amigos En este cuarto Que está aquí A la vuelta Es donde se murió La persona La verdad Estar aquí solo Si se siente Un poco de tensión Y más que nada Porque te vayan A ver las personas De afuera Y le vayan a hablar A la policía Porque pues A lo mejor Pues no me hacen nada Pero Ya el que El hecho que te vea La gente Ahí que te saque La policía Y eso pues Ya no es tan Tan agradable Ahorita vamos a seguir Aquí Hay otros cuartos Parecidos a este Y pues esto es Lo que es Todo el lugar Allá podemos ver El patio Que yo les decía Que está Enseñable Entonces Vamos a seguir Perfeccionando Para que Pues ustedes Vean Lo que es Este lugar En si Lo que es La casa No está muy grande Pero pues Si da un poco De temor Porque está aquí Solo Está muy feo Aquí el olor No Pues eso es todo Lo que hay aquí Amigos No es tan grande Aquí lo que es La propiedad Esta Sinceramente Fue construida Como para Para negocio Para todo el patio Allá atrás Que ustedes vieron Pues Se hizo Se llenó de mesas A ver si puedo Conseguir fotos Y las pongo en el video Y pues Yo creo que Eso ha sido todo Yo creo que Ya me voy a salir Porque pues Ya este Pues ya les enseñé Todo prácticamente Está muy chico El lugar Yo pensé Que iba a estar Más grande Y que pues Iba A tener No sé Como más Más miedo Al entrar Pero no Es más que nada Que no me vaya a ver La policía Y pues me vaya a agarrar El oso ahí Que todo el mundo te vea Y que te esté sacando La policía Pues no es agradable Y pues Vamos a seguir aquí Y pues ya Nos vamos Y pues ahí está En el mecate Donde La persona Pues se quitó la vida Este mecate Hace ratito Se estaba moviendo Porque Ya está Ya está Amigos Está como que moviendo Y pues Está muy raro Se me olvidó Lo que es Mi Mi detector De campos electromagnéticos Ahí lo tengo Nada más que no Pues no lo metí Yo creo que Ya me voy a salir Porque ya es tarde Y aparte Ya los negocios Que están aquí afuera Ya están cerrando Y ya me van a ver más A la hora de que Quiera yo salir por ahí Eso es todo amigos Acuérdense Ahorita no estamos subiendo Muchos videos Porque pues La verdad No he tenido lugares Donde ir Ya todos los lugares Han ido otras personas Y pues luego nos andan Mandando mensajes De que Somos unos copiones Y que Nos queremos copiar A no sé quién Amigos Recuerden que En mi canal Nunca van a ver Una chingada bruja Que me ataca O un pinche brujo Que anda riéndose Por todos lados Y supuestamente Me va a atacar No amigos Aquí es la realidad Aquí se graba Lo que es La meritita Verdad De cómo son los lugares Obviamente Pues sí puede haber gente Que te puede atacar Como Indigentes Drogadictos Que anden por ahí Que se sientan amenazados De que se metan A su lugar Pues donde ellos Están aquí Como refugiándose Resguardándose Y pues Esa gente Sí te puede atacar Sí te puede hacer daño Las brujas Pues Ahí se los dejo A su criterio Bueno Espero que les haya gustado El video Fue cortito La verdad Porque el lugar Está muy Pero muy pequeño Pues no queda de otra Así que Recuerden Tenle me gusta Compartan si quieren Activen la campanita Para que les Avise cuando haya Nuevo video Ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!